Yo sé No me quieres guiar Que resulte muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé Me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte ya no estarás Yo sé Que no voy a llorar Que no me pasa nada Si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra te de olvidar Son las cosas que en la vida Nos viene enseñando a manejar El problema no hay herida Quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que en la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar Son las cosas que en la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay herida Quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que en la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar Música Música